Hola, bienvenidos. Soy Sofía Tajahuerce y en el siguiente vídeo voy a hablaros de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, también conocida como el Convenio de Bonn. Este minivídeo se engloba en la Cátedra UNESCO 2024 de competencias digitales sobre derechos humanos y protección de la naturaleza y biodiversidad en la que participo. Así pues, la Convención tiene por objetivo la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre a nivel mundial mediante la adopción de medidas de protección y conservación del hábitat, poniendo especial atención en las especies que se encuentran en un estado de conservación desfavorable. Como se define en el artículo 1 de la Convención, se considerará desfavorable el estado de conservación cuando los datos relativos a la dinámica de las poblaciones de la especie migratoria no indiquen que la especie continuará durante largo tiempo constituyendo un elemento viable de los ecosistemas a los que pertenece, cuando la extensión del área de distribución de esta especie migratoria disminuye y o corre peligro de disminuir a largo plazo, cuando ya no existe o seguirá existiendo en un futuro previsible un hábitat suficiente para que la población de esta especie migratoria se mantenga a largo plazo y cuando la distribución y los efectivos de la población de esta especie migratoria no se acerquen por su extensión y su número a los niveles históricos, en la medida que existen ecosistemas potencialmente adecuados a dicho especie y ello sea incompatible con su prudente cuidado y aprovechamiento. Se firmó en 1979 y entró en vigor el 1 de noviembre de 1983. Dentro del artículo de la Convención encontramos dos apéndices, el primero de ellos enumera las especies migratorias que se encuentran en peligro. Para ser incluidas, pruebas dignas de confianza que incluyan los mejores datos científicos disponibles deberán demostrar que la especie se encuentra amenazada. Mientras tanto, el segundo apéndice enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable y, por tanto, necesita que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y aprovechamiento, así como aquellas cuyo estado de conservación pudiera haberse beneficiado gracias a la cooperación internacional resultante de un acuerdo. Estar incluido en uno de los apéndices no es motivo de exclusión para figurar en el otro, por lo que una especie migratoria puede figurar en ambos apéndices a la vez si las circunstancias lo exigen. A continuación, hablaremos de la estructura organizativa. En primer lugar, encontramos la Conferencia de las Partes, que es el principal órgano decisorio de la Convención. La COP, que es como se abrevia, se reúne una vez cada tres años y establece los presupuestos y prioridades para el siguiente trienio. Además, decide sobre la enmienda de apéndices y examina los informes presentados por las partes, el Consejo Científico y los acuerdos que se establezcan en el marco de la Convención, además de hacer recomendaciones a las partes sobre posibles nuevos acuerdos regionales referidos a la conservación de ciertas especies. Por otra parte, encontramos un comité permanente. Este se estableció en la primera Conferencia de las Partes, que fue celebrada en 1985. El comité ofrece orientación política y administrativa, siendo su principal tarea supervisar el funcionamiento de la Convención y de la Secretaría entre las sesiones de la COP. Lo conforman los representantes regionales electos por las partes, el gobierno depositario, que es Alemania, y los gobiernos anfitriones de la COP anterior y siguientes. Se reúnen generalmente justo antes y después de que tenga lugar la COP y después una vez al año. Otro órgano es el Consejo Científico. Este órgano se reúne en el periodo entre reuniones de la COP y se encarga del asesoramiento sobre cuestiones científicas relativas a la investigación de las distintas especies migratorias. También debe realizar recomendaciones para trabajos de investigación y su coordinación, además de la evaluación de los mismos. Del establecimiento de medidas de conservación y gestión de especies que fueran necesarias, de la realización de recomendaciones acerca de las especies que deberían ser incluidas en los apéndices o, por ejemplo, el nombramiento de especies para las acciones concertadas que se realicen en el marco de la Convención. Finalmente, dentro de la estructura organizativa, encontramos la Secretaría, la cual, bajo el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene funciones tales como organizar y prestar asistencia en las reuniones de la COP y el Consejo Científico, mantener y fomentar las relaciones con y entre las partes, instituciones creadas en el marco de los acuerdos y otras organizaciones internacionales, o fomentar la conclusión de acuerdos, entre otros. Para finalizar la presentación, hablaremos de algunas de las especies que se incluyen en ambos apéndices. Por ejemplo, en el apéndice 1 podemos encontrar el gabrial. Este reptil entró a formar parte del apéndice en 1979 y, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro crítico. Tiene presencia especialmente en India y también en otros países como Pakistán, Nepal o Bangladesh. En el apéndice 2 encontramos, entre otros, a la codorniz común, la cual se incluyó en dicho apéndice también en 1979. Esta ave tiene un rango geográfico extremadamente amplio, que va desde Sudáfrica a Suecia o China. Como se ha mencionado, algunas especies se pueden incluir en ambos, como es el caso del chimpancé común. Fue incluido en ambos en el año 2017 y, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro. Está presente en numerosos países del continente africano, como Nigeria, Ghana o Tanzania. Espero que toda esta información os sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.